Sobre los avances de esta obra, la ingeniero Nicol García dio detalles de los trabajos que se realizan, explicando que la obra se ejecuta en el cronograma establecido, donde asegura que de continuarse el ritmo laboral, la misma estaría a disposición de la población el próximo año. En el día de hoy estamos realizando el vaciado de las pilas centrales. Básicamente, se podría decir que la parte más importante del puente es parte de lo que sostienen las vigas. Se ha avanzado bastante realmente, considerando los percances que se han presentado, pero se busca que se siga avanzando al mismo ritmo y que se pueda inaugurar, esperemos, para el próximo año, si Dios quiera. Fabio García, quien es también encargado de esta edificación, manifestó que ese trabajo no es como construir una casa, ya que hay especificaciones especiales en la realización de este tipo de obra. Aquí hubo un trabajo grande de logística, que hubo que mover, hubo una cantidad de postes, hubo que hacer un desvío bien hecho para no impedir que haya paso en el trayecto del camino, una tubería de inapa también, que son como de 18 pulgadas, de hierro, todo eso hubo que hacer un trabajo, y eso conlleva tiempo. Ya, gracias a Dios, estamos bien avanzados, estamos vaciando hoy ya las pilas hasta el nivel de donde van las vigas potenzadas, o sea, ya al nivel de donde va el puente, y como tú verás el movimiento, aparte de ese vaciado de hoy, estamos canalizando el río también, que eso también es importante y es vital para encauzar que las aguas pasen por debajo del puente obligatoriamente, y también es un trabajo que hay que hacerlo antes, o sea, de hacer lo que son los muros de gaviones que se van a comenzar los próximos días. Finalmente, el senador Mercedes Franjul aseguró que está supervisando estos trabajos en procura de dar seguimiento a su avance para que sea entregado lo más pronto posible. Estamos viendo en el día de hoy que estamos aquí, junto con Fabio y su hija, estos trabajos de puente demandados por muchos años. Como tú puedes observar en estos momentos, cómo van a acelerar la mente, podemos decir, cuando decimos acelerado es, porque esto se comenzó de abajo, y comenzar un puente de abajo, eso conlleva toda una planificación y una concentración para lograr los objetivos, y esto va conforme a lo que hemos conversado, conforme al programa y cuidado. ¡Gracias!